Bienvenido a las pichangas del Cañita, cuéntame, aquí ha recibido una amenaza por acá, porque eso amedrentaría a cualquiera. Bueno, solamente creo que basta con ver la calidad de zapatillas y vemos la calidad también, ¿no? Solamente basta con ver eso y nada, solamente vengo a divertirme porque ellos piensan que nos va a ganar y... Son dos chiquillos, dos chiquillos, no hay respeto hermano, uno ya es mayor, uno es máster, y uno no puede aguantar esos tipos de comentarios, la verdad. A mí siempre me ha dicho mi viejo que al pelotero se le ve por la maleta, ¿cómo anda? La zapatilla, la media, y si lo vemos al hombre creo que está dejando que hablar, ¿no? Sí, sí, igual recién está haciendo la pobreza con el Oscars, ya están teniendo vista, teniendo marca, eso me alegra mucho, pero bueno, el estilo no le puede cambiar a uno. Hoy día, ¿cuánto gana el equipo de Chiqui Will? Hoy día, íbamos a ganar 8-0, pero les he hablado con los muchachos que solamente dos, para no millarlos tampoco. Ah, nada más. Hola, hola, a ver, vamos ahí con Jeffra, ¿cómo está Jeffra? No, no, no me va a rendir, ¿cómo que 8-0, mano? Hoy día te vamos a partir el poto, hermano, hoy día te vamos a meter 10 golazos. ¿De arranque? Claro, por minutos, hermano, porque solo tenemos 10 minutos, nos botan de la cancha. Pero te respeto, hermano, es que desde cáncer estos streamers no respetan la trayectoria de uno, hermano. Óigame, eso salió con ajía. No respetan la trayectoria de uno, recién ya vienen un año streameando y acaba uno 10 años en internet, hermano. ¿Qué tienes que decir, por favor? Tienes que aclarar eso. No, Chihuahua, no puedo hablar de trayectoria, hermano, porque nosotros venimos de una trayectoria... Él ya sabe, ya. Listo, entonces nos vamos quedando a punto ya, Jeffra. Te he visto con los uniformes, Jeffra, por favor, dale la entrega. Se están peleando con el pollo. ¿Qué está pasando aquí, ah? Los coneros están violando al pollo, el güey Alex. ¿Qué está paseando aquí con el pollo, ah? Por favor, ah. Lo está violando el Rafa al pollo. Ey, suelten a mi pollito, por favor, ah. Suelten a mi pollito, por favor, Alex. ¿Qué está pasando? Vamos ya quedando a punto ya para vivir el primer partido entre los coneros y Chiqui Huilos, ah.